Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La actividad de la E-Liga continúa y los Esmeraldas de León siguen dominando gracias a las buenas actuaciones que ha regalado el uruguayo Nico Sosa, quien sigue en plan grande acumulando víctimas en el FIFA 20 y se mantiene invicto tras 11 jornadas, acumulando además 9 victorias que lo marcan desde ya como el gran favorito para llevarse el torneo. El Nikkiler venció este fin de semana a las Águilas de la América comandadas por Giovanni Dos Santos, quien no conocía la derrota pero que no pudo con la calidad de la fiera y terminó por caer 3x2. A pesar del dominio, el León se puso adelante cerca del final de la primera parte, con un remate de cabeza de Jan Meneses que prácticamente se estrelló con el poste. Después, al inicio de la parte complementaria con tantos de Sosa y Godínez, puso el duelo León 3x0. Sin embargo, cerca del final, Guillo se acercó con anotaciones de Córdoba, pero no le alcanzó el tiempo para buscar la igualada. Las buenas noticias llegaron desde Alemania para los amantes del fútbol, ya que el balón volvió a rodar en la Bundesliga entre medidas de cuidado extremo. Los jugadores en la banca a dos metros de distancia con cubrebocas y la cancha se suponía que el contacto debería ser mínimo. Algunos de los jugadores no acataron al 100% dichas medidas que se habían implementado y hubo celebraciones además de otros puntos que tendrán que evaluar la liga tras su primera experiencia. El primer duelo de la jornada enfrentó a dos rivales con odio deportivo, el Borussia Dortmund ante el Schalke 04, con goleada para los de amarillo y negro de 4x0. El que también tuvo actividad en el E-Derby 20 fue el jugador de los Bravos de León Dani Cornejo, quien en duelo directo ante Luis Pepón Juárez de los Leones de Yucatán se quedó con el triunfo en tres rondas. De esta manera, el pelotero del equipo leonés avanzó a la final de la zona azul, donde se medirá al representante de los Diablos, Juan Gamboa, quien hizo lo propio ante los Pericos de Puebla. El Atlético de San Luis anunció el fallecimiento de su jugadora del equipo femenil, Daniela Lázaro, de tan solo 20 años de edad. Aunque no se dieron mayores detalles al respecto, trascendió que se abrirá una carpeta de investigación que incluye protocolos de feminicidio para determinar finalmente las causas y ofrecer mayores detalles al respecto. Esta semana, las autoridades del CODE Guanajuato anunciaron que León se retira como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por falta de apoyo del gobierno federal. El titular de CODE, Isaac Piña, dio el siguiente mensaje a través de sus redes sociales. Amigas y amigos guanajuatenses, les habla Isaac Piña Valdivia, director general de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Hoy quiero dirigirme a las y a los deportistas, así como a los directivos de las diferentes disciplinas deportivas a nivel estatal y nacional. Como ustedes saben, el pasado 11 de septiembre del 2019, en el Comité Olímpico Mexicano, nos recibió su presidente, don Carlos Padilla, con miras a buscar la postulación de la Ciudad de León como sede de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en el marco del centenario de esta gran competencia. A partir de entonces, continuamos con los trámites necesarios para cumplir con los requisitos solicitados y fue así que el 30 de octubre hicimos la presentación oficial de la candidatura en la Ciudad de Panamá. En los meses de noviembre y diciembre del año pasado, así como en enero de este mismo año, realizamos las gestiones complementarias para esta candidatura. De hecho, en enero hicimos una segunda visita a Panamá para presentar la candidatura ante el nuevo Comité Ejecutivo y ese mismo día hicimos el depósito de garantía, que es un requisito más. Para dar la atención requerida sobre este tema, desde el año pasado buscamos un acercamiento con la Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, buscando agendar una cita para el Gobernador del Estado, a través de llamadas y correos sin obtener respuesta hasta la fecha. De igual forma, solicitamos respetuosamente el necesario aval del Gobierno Federal para nuestra candidatura. El día 28 de febrero de este año enviamos la carta a solicitud del aval por correo electrónico del mail del Gobernador y el día 2 de marzo la entregamos físicamente en la oficina de la Presidencia de la República. El resultado es que no obtuvimos ninguna respuesta ni de la CONADE ni de la Presidencia de la República. Por ello, hoy quiero informarles que estamos retirando la candidatura de la Ciudad de León a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por falta de respuesta de la Federación. Quiero decirles que en todo momento tuvimos un apoyo entusiasta y total del Gobernador del Estado de Guanajuato, licenciado Diego Orsinore Rodríguez Vallejo. Comentarles que de parte del Gobierno del Estado de Guanajuato nunca escatimamos esfuerzos, siempre hubo un gran interés por conseguir esta sede por su magnitud y relevancia, ya que representaría un gran impulso a nuestros deportistas del Estado y de todo el país, sin embargo, un evento de estas dimensiones requiere el apoyo de la Federación, que en este caso no existió. Retirar nuestra candidatura no es un tema político de nuestra parte, ya que el evento sería hasta el 2026, en una fecha que trasciende los tiempos de las actuales administraciones tanto federal como estatal. Estoy convencido que los deportistas de Guanajuato y de México, que han escrito grandes historias de éxito en competencias internacionales, así lo seguirán haciendo desde cualquier lugar y en todo momento. Los invito a seguir poniendo en alto el nombre de México y de Guanajuato. Unidos somos grandeza. Pues esta fue toda la emoción de los deportes que hubo este fin de semana. No se pierda todas las notas que estamos subiendo al portal zonafranca.mx. Hasta pronto.